¡Venamos al río! Noches de pasión se acercan ya a la salida El voy a oración, no es la suerte a todas las cuadrillas Esta noche por fin el mal tiempo nos anda a un vidilla Ya nos toca salir esperando hasta la cruz de guía Mi valiente corazones, al compadre de los amores Se escucha a una salida ¡Olé, hijo! ¡Olé! 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 ¡Olé!